Javier, al final lo que se ve es que va a perjudicar claramente a las pequeñas y medianas empresas, a no ser tan flexible la contratación como estaba antes, ¿no? Así es, en tiempos de crisis especialmente, y ahora sin duda nos encontramos en uno de esos periodos, lo fundamental para la empresa es tener flexibilidad, que permita ajustar las plantillas a las necesidades de cada momento. Eso no quiere decir que sea barra libre para el despido, pero sí que las empresas puedan ajustar sus plantillas a las necesidades. Esto lo que hace es dotar una mayor rigidez a esa legislación, lo cual perjudica a los empresarios. Y entonces usted se preguntará, bueno, si perjudica a los empresarios, ¿por qué la COE ha decidido finalmente apoyar esta modificación que han hecho? Pues es muy simple, les han dado a elegir entre susto o muerte, y entonces, antes que muerte han elegido susto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que podía ser muchísimo peor, que podían tumbar enormemente toda la legislación, derogar absolutamente la reforma laboral de Fatima Báñez, y entonces, ¿qué han hecho? Como han visto que solamente es un par de modificaciones, aunque perjudiciales, han preferido quedarse solo con ellas, confiar en que a lo mejor durante el trámite parlamentario pueda haber alguna pequeña modificación, pero aceptar eso en vez de oponerse frontalmente, lo que pudiera llevar a una mayor radicalización. Por eso no ha aceptado, pero no nos engañemos, esto no deroga la reforma laboral que tenemos vigente en este momento. Don Javier, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo, y le pedimos que pida dos deseos para el 2022. Pues mire, el primero, sin lugar a dudas, que se pase la pandemia y que la salud esté garantizada para todos, y el segundo, que haya trabajo y prosperidad también para todos en estos tiempos difíciles, que creo que es lo más necesario. Pues que así sea, y que disfrute esa cena tan espectacular con su familia, y que tenga una feliz entrada y salida de año. Un fuerte abrazo. Feliz noche vieja para todos, y feliz año nuevo. Un fuerte abrazo, Javier.